Hola amigos de Fan Mascotas, bienvenidos aquí a mi humilde morada. Hola, hoy os traigo un regalito, bueno, se supone que es para mi, aquí lo podéis ver, para Fan Mascotas, de isópodos.com, un amigo que cría isópodos y me ha mandado una caja regalo, me ha dicho prepárate que vas a recibir una sorpresa. No lo he abierto, está totalmente cerrado, no es el típico unboxing que la gente abre, lo curiosea, luego lo guarda, lo vuelve a cerrar y sabe lo que hay. No tiene ni trampa ni cartón, bueno cartón sí que tiene, la caja. Y me hace mucha ilusión que lo veáis conmigo, ya que me seguís en el blog y demás, y en el canal, pues nada, lo voy a abrir con vosotros, a ver que esconde esto. Muchas gracias a los amigos de isópodos.com, es una página web de isópodos que podéis entrar y la podéis curiosear. Y no sé qué habrá, de verdad que no lo sé. Qué ilusión me hace. Venga, pues lo voy a abrir y lo vemos juntos. Esta es la caja, la podéis ver un poco mejor. Es de cartón, la han decorado muy bonita. Por aquí sale mi nombre. Frágil. A lo mejor luego no hay nada, o hay unas copas de cristal de bohemia. Ahora, esto para arriba. Uff, qué nervios. Lo voy a abrir ya. A ver. Como mola el precinto este así de color azul. Voy a tener cuidado, si hay algo vivo. No cargármelo. Una tapa fuera. Uff. Se avecina tarrina. Cuidado con los cuters. Es que este no está muy afilado. Por eso estoy un poco más confiado. Hola. Qué chulo. Dos tarrinas. No hay nada más. Vamos a ver de qué son estas tarrinas. Oye, como me gusta a mí esto de los unboxing, ¿eh? Voy a cerrar el cúter. Me podéis mandar cosas. Todo el que quiera. Pues mira, yo tan feliz. A ver. ¿Sabes de dónde vienen estas tarrinas? Un ratacuajo. Mirad. Estos son gambitas. Que, bueno, en el canal... Esta no la vamos a ver, pero hemos visto otras. Hemos visto neocaridinas. Estas son caridinas. Ranitas. Dendrobates. Azureus. Ranas. En compras. Vamos a ver qué tiene esto. Estas son hojas de roble para que coman. ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Uf! Mirad. ¡Qué bonito! Son porcelio ornatus. Vamos a verlo más de cerca. Porcelio ornatus, amigos. Variedad chocolate. Un chocolate. Sí, se diría. Bueno, chocolate. Mirad qué bonitos son. Ahora cogeré alguno. Bueno, aunque aquí se ven bien, ¿eh? Son high yellow. Os dejo el nombre para que... Que sepáis lo que son. Pues son isópodos. Ya os hemos enseñado aquí isópodos. Pero... ¡Guau! ¡Qué chulos! Más para la colección. Les tengo que preparar un cajón. Como os he enseñado. Con tierra, maderas, hojas. ¡Qué chulada! Pues estos cuestan una pasta, ¿eh? Bueno. Algunos temas que los vi... No es uno de los isópodos más baratos. Gracias, amigos de isópodos.com. Me hace mucha ilusión. Y este... Está infiltrado. De color naranja. Es como yo. ¡Guau! ¡Qué bonito! Vamos a abrir la otra terrina. Esto es como los niños. Cuando tienen muchos regalos en reyes. Que se ponen a abrir regalos. Y realmente no juegan con ninguno. Solo les gusta abrir paquetes. A mí sí me gusta disfrutar de cada cosa. Por eso voy a ser un poquito más despacio. Deje de ser un niño hace bastante ya. Aunque siempre tenemos un niño adentro. Vamos a ver esto. Otra terrinita. Ah, mira. Aquí os recuerda este. Hoja de roble. Voy a hacer un poco más de lejos. Un poco más lejano el plano. Es que ellos se alimentan de esto. De hojas, entre otras muchas... ¡Ahí va! Mira que se me ha quedado aquí uno. Hacía yo que sentía un ligero hormigueo. Digo, siento como si un isópodo me estuviera trepando por la mano. Puercitos. Ahora les echaré de comer y les pondré algo fresco. Han tardado 24 horas en llegar. Vamos a ver estos. Tengo que tener cuidado porque... ¿Veis? Van con una servilletita. ¡Ah! Son pruinosos. ¡Mirad qué chulo! A ver, que lo veáis bien. Estos son más sencillitos de encontrar. Pero no los tenía. Pruinosos. Se llama pruinosos porque... ¿Veis que tiene así como una especie de polvillo por encima? Eso es la... Creo que se llama pruina o algo así que es como... Eso les protege. Y les da ese aspecto... Bueno, como... Como que tengan un polvillo grisáceo. Los hay de varios colores. Color... Cereza. A ver si lo podéis ver mejor. Ahí lo veis mejor. Color cereza. Color naranja. Este naranja no es igual que ese otro que habéis visto. Es diferente. ¡Uf! Pues me ha echado un montón, ¿eh? Hay que prepararles un buen cajón. Esto que se ve así, que parece que es sucio... Es escama de pez seguramente. Que también pueden comer escama de pez. Una escama de pez flakes. Comida de peces. ¿Veis? Les he hecho aquí de comer. Así ya sabéis si hay que hacer algún envío. Como se envían. Estos los hay en... La península ibérica. Y los ornatus que hemos visto antes también. Mirad este que bien se ve... Esto que es como ceniza. ¿Veis? Es naranja. Pero... Pero color ceniza. Muy chulo, ¿eh? Os iba a enseñar un primer plano de ellos. Pero no sé yo. Si es que se ven estupendamente. Que los veáis bien. Y no les vamos a molestar. Más que para ponerles en su nueva casa. ¡Guau, amigos de fan mascotas! ¡Qué contento estoy! Nuevos bichos. Los prunossus estos son una chulada. Color... Así cerecita. Color naranja. Además crían un montón. A ver si tengo suerte. Me crían y hago algún sorteo. O alguna cosa. Para que... Los demás... Pues a todos vosotros. También podéis tener. Si os gusta esto de los isópodos. Y estos también me han encantado. Los ornatus. Vaya tamaño. Los hay jovencitos. Los hay más grandes. Y el naranja este. Y el naranja este... ¿Qué nombre le ponemos? Esto se llama... Este es el orange... Spanish... Lo llaman Spanish orange. Esta variedad. Qué bonito. Creo que sí que será ese. Que me corrija... Quien lo sepa. Bueno. Nada más amigos. Me despido ya. Me quedo en buena compañía. Aunque os echaré de menos. Pero os veo en el próximo vídeo. Que espero que sea muy muy pronto. Gracias por apoyarnos. Y suscribiros al canal. Y hasta la próxima. Adiós. Chau.